Tu amigo Finchilante está con vos El suceso bailable de todo el país señores Especialmente en la costa atlántica Diamante, Diamante 2 No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto le has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Música Música En el aire vuelto yo Tu amigo Finchilante está con vos Mundo Electro Más de 12 años acompañando a comerciantes y emprendedores Mundo Electro Venta de equipamientos comerciales Muebles y artículos para el hogar Una empresa familiar Que con el sistema de pago por día y semanal Ayuda a todos los comerciantes a seguir creciendo Mundo Electro Estamos en zona sur y zona oeste Sacate un crédito en cuotas fijas Y ganale a la inflación Seguinos en todas nuestras redes sociales Comunicate con nuestros asesores de ventas Al 11 24 66 09 28 11 22 56 64 66 Mundo Electro Local de ventas al público Pedro Suárez 1620 Luis Guizón Teléfono 11 25 86 0552 Mundo Electro Creciendo día a día Música Si usted te quiere comer bien Bien pero muy bien Visite el Sol del Estudiante Desde 2003 Horno de Barro Parrilla Restaurante Salón Climatizado El Sol del Estudiante De martes a domingos Almuerzos Reservas 11 6264 4105 11 6264 4105 El Sol del Estudiante El elegido de todos Camino de Cintura 998 Esquina Burlando A 100 metros de Avenida Ballet En Luis Guillón Te esperamos Música El Galpón GNC Renovación de Obliga Pruebas hidráulicas El Galpón GNC Con la cordera tensión De Marcelo Hugo Y sus muchachos Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora Teléfono 4 839 1688 Y celular 11 26 08 88 40 Movedito mi amor Auxilios el parque De Héctor Raúl Giordano Reparación de puntas De cañoneras Amado Nervo 666 Lomas de Zamora Furia Furia Repuestos Lubricantes Mecánica en general Aranagoyni 55 Parque Lomas de Zamora Auxilios 15 367 41294 15 367 41294 Agua y soda Nafa Y sus productos Soda en sifón De un litro y medio Agua Ives Hogar En botellones Retornables Y no retornables Servicio Con dispenser Frigo y calor Pídalo al 4282 1773 Anotó Anote 4282 1773 Todas las bebidas Y laburadas Bajo Normas Ives Tienen La misma calidad Y pureza Federación de Trabajadores Del Tabaco De la República Argentina Obra social Del personal De la industria Del tabaco El mejor servicio Y atención Para sus afiliados Hoteles Campos recreativos Clínicas Trabajamos Trabajamos Para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal La fiesta bailable De Welcome Show Ya recorre el país Rescatando artistas Cuanto al showman Pichi Landi La música Que siempre quisiste Volver a escuchar En Chascomús Restaurán Lote Mirta Restaurán Náutico De Carlos Roca Avenida Lastra Y Costanera Chascomús En tu mesa No debe faltar Pan dulces Ruta dulce De los buenos Los mejores Alfajores Ruta dulce Un bombón Hecho alfajor Calle 1 Número 2230 San Clemente Del Tuyú Alfajores Ruta dulce Realmente exquisitos La primavera Confitería y panadería Calle 8 Número 180 Y avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y panadería La primavera ¿Quién dijo Que la vida Es color de rosa? Viví la experiencia Green Vancouver Diputado Pedrera Mel 601 Lanús Oeste Para más información Comuníquese Al 4228 1347 O 4262 5842 Construye Perico Construcciones Comercializa Roberto Abram Propiedades Viví la experiencia Green Vancouver Soy Humberto Ortiz Director de FM Hueco Te invito a escuchar Y pasar El mejor tiempo De tu vida FM Hueco 105.9 Te hace vivir Emociones En tu vida Pericos Construcciones SRN Atención Inversores y ahorristas Departamentos de categoría Máximo Paz al 1500 Lanús Oeste Preventa en Pozo Adelanto y cuotas fijas en pesos Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3100 Y en Avellaneda 28 Temperley Los más grandes éxitos de un número uno El elegido de todos Pichilandi ¿Por qué será? Que me enamoro de quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? Del mejor, lo mejor Nena Divagante Gran éxito Pero yo soy como soy Un divagante y un aventurero Pichilandi Showman, cantante, animador Y otro gran suceso en su voz La Mamadera La Mamadera Está caliente Está caliente La Mamadera Pichilandi La vigencia del rey de la movida tropical Gira Nacional Artista HO Producciones Contacto 011 15 38 92 13 11 Pichilandi El elegido de todos El elegido de todos En mi mente En mi mente a cada instante Te tengo en mis brazos Nena Divagante La Mamadera 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 Y su gran suceso En primavera San Cayetano San Cayetano San Cayetano San Cayetano Rubén Carló Y su gran creación San Cayetano San Cayetano San Cayetano San Cayetano Mister Percusión Bailando junto al Palmar A ver esos muchachos Hagan mucha Mensajeros de Colombia Y su gran impacto A ver esos muchachos Ángel Romero Su gran éxito Sin ti y nada Allí en tus brazos Siempre contigo Siempre contigo Con la dulzura De tus besos El increíble Pichilandi Un número uno Con el sol de tus cabellos Tu éxito María Inés Un bomboncito de papá Tienes ojos de cristal Y caretas Visita la página de Pentagrama Musical www.pentagramamusical.com.ar Día Retupan los tambores A bailar con la pachanga Y la cumbia Y la cumbia buena Vamos a bailar La cumbia que se viene La pachanga Te va a gustar Dirección General Jorge Díaz Taroco Contacto Más quinientos noventa y ocho Noventa y cuatro Veintidós Veintidós Sesenta y cuatro Y Alejandra Colacchio Más cincuenta y cuatro Nueve Once Veinticuatro Sesenta y nueve Cero dos Setenta y seis Realmente estamos felices y contentos por la audiencia que tiene el programa No solo en Capital Federal, Gran Buenos Aires, sino en todas las provincias, don Chile Seguro que sí, en la zona nuestra, en la zona oeste La zona de la ciudad de la fe, Luján Precisamente, bueno, nosotros somos, yo con los chicos de Marimba, somos de la ciudad de Luján, la ciudad de la fe Y todos los alrededores, he tenido buenos comentarios sobre el programa, que bueno, que han visto a la banda, que han visto lo tuyo Qué bueno Así que, la zona nuestra, por lo menos, está copada por Welcome Show Pero qué fenómeno Y bueno, nos acompaña Rubén de Mensajeros de Colombia a llegar ¿Cómo estás? Un aplauso más fuerte, che, para la mesa Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Rubén? Cada vez mejor ¿De dónde viene? Y venimos de dejar la mula ahí en la puerta, con el café Me dijeron que estuvieron en la provincia de Entre Ríos hace poquito Sí, señor, en Ibicuí y otras zonas aledañas, trabajando muy bien, lindo, la gente muy amable Bueno, yo tengo un amigo, un amigo Juan Carlos Michelena, que es de Gualibucho, Entre Ríos Y me dijo que te vio, precisamente, en uno de los escenarios más lindos de la provincia de Entre Ríos Con un éxito tremendo, Mensajeros de Colombia Gracias Cosa que merece un aplauso, la vida Gracias El aplauso mío es para la gente, porque el éxito es gracias a todos los difusores, como vos, con este maravilloso programa A Humberto, a Eduardo, que también nos hacen buena prensa, allá en sus oficinas, allá de ahí, también Muy bien Porque es un amigo de años Y bueno, todos los canales y radios que difunden los temas nuestros, es importante eso Y gracias al público Totalmente Que te acompaña permanentemente Claro Hay otro amigo que ha llegado, se llama Claudio, ha elegido Will Gonjow, viene de actuar en los Estados Unidos Es la voz de los bríos, fuerte el aplauso ¿Cómo estás, amigo? Sientate, tomá asiento ¿Cómo andas? Todo bien Pero bueno, sé que estuviste, estuviste allí en Estados Unidos, estuviste en las colonias En las colonias de Miami Bueno, contento de estar ahí en Los Ángeles Bueno, bueno De conocer, salir fuera de acá de nuestra tierra, ¿no? Bueno, y llevando en lo alto el nombre de los bríos ¿Cuál fue el tema que más te aplaudieron allá? ¿Qué más gustó en esa colonia de Estados Unidos? Chao, chao, María El tema de un gran amigo mío, el Paz Martínez, que integra la comisión de Sadaí Al Paz Martínez eche un aplauso Un amigo Desde aquí, desde Pentagrama Musical Y hablando de Sadaí, nos acompaña Eduardo Díaz también ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, traigo el saludo de toda la comisión directiva de Sadaí O sea, el propio estudio de televisión Bueno, que ya están trabajando Viajó Humberto a Estados Unidos para traer cámaras de allí Elementos técnicos Muy importantes para que, bueno Para brindarle lo mejor a la gente Claro Que nos acompaña permanentemente Mejor tecnología Exactamente, mejor tecnología Y bueno, realmente apoya la música de nuestros años queridos El aplauso para la música de nuestros años queridos Vos venís de la ciudad de la fe Contarle, contale a los chicos Porque yo voy permanentemente, soy devoto de la Virgencita de Luján Y permanentemente voy a Luján Pero contale que se puede conocer, visitar a la gente que nos está viendo A lo lancho y a lo largo del país Bueno, la ciudad de Luján, como ustedes saben Es una ciudad que ya tiene muchos años Y es una de las primeras ciudades Aunque muchos no lo saben Del Virreinato del Río de la Plata Por eso es que tiene el cabildo original de la época Entonces podemos decir que una de las ciudades más viejas Es la ciudad de Luján Y gracias a la Virgen de Luján Que fue la que se quiso quedar en nuestra ciudad Y bueno, en ese momento era un desierto Y gracias a la Virgen que se quedó Se armó toda la ciudad de Luján Nosotros tenemos varias atracciones en Luján Están los museos históricos Que son bastante grandes Tenemos otras atracciones como Juegos Tenemos la propia Basílica Y un montón de cosas más Hay que conocerlas Luján Yo le digo a toda la gente De los alrededores Sobre todo porque tenemos un mini turismo Y gente que viene de paso Que viene del interior O que viene de capital Que va para el interior Entonces toda esa gente que pasa Y ve Luján Y queda enamorada de Luján Porque realmente Luján Tiene vida nocturna Tiene vida diurna En fin, tiene muchas atracciones Por eso los invito a todos Que vayan a conocer los alrededores A solo 60 kilómetros de capital federal Nos acompaña Kenny Laj Una joven cantante El aplauso para ella Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Grabaste un nuevo CD? Grabé un nuevo CD En Utopía El sello Utopía El saludo Un saludo grande para La señora Lili La señora Lili Emanuel Emanuel Gente maravillosa realmente La verdad Me encontré con gente muy buena En este En ese sello De Utopía Un sello que realmente Graban grandes artistas Sí, aparte lo difunden Por todas partes Por todo el país Sí, por todo el país Y recibí un mensaje Quiero mandarle un beso grande A toda la gente del Chaco Bien Nos ven mucho en el Chaco Sí, en el Chaco lo ven mucho Porque lo que es provincia Lo primero que Argentinísima Ah, qué bueno Entonces Todo lo que es Charada y Chaco Le quiero mandar un beso grande Porque siempre me mandan mensajes Y muy contenta la gente Y también a la gente de Entre Ríos A Córdoba Al sur de Córdoba A Chiras Ah, bien, bien Sí Recibimos permanentemente Desde la provincia de Córdoba Mensajes Mail Felicitando al programa La idea del programa Porque la gente gusta mucho De esta música, ¿no? Argentinísima se ve Internacionalmente También a la Argentina Yo vi en Medellín Estando en Medellín En Bogotá También la señal Y decía que nos veían Allá a través del canal Así que Se puede ver también En toda la colonia Latina Y bueno De allí me llamó En Estados Unidos De allí me llamó El productor José Nani Y una cantante Si ustedes se acuerdan De las guerreras Nancy Guerrero Que el viernes pasado Vieron el programa Mira que lindo Y bueno Un cariño grande Para ellos también Y para José Nani Y para José Nani Un productor espectacular Bueno Claudito Claudito me dijeron Que se cuenta Unos cuentos espectaculares No, no Pero Ya que estamos con los saludos ¿Puedo mandar un saludo? Sí, señor Quiero mandar un saludo grande Para toda la gente del sur Más precisamente Para Comodoro Comodoro Rivadavia Para José El dueño del gran bailable El gran salón Gatti El salón Gatti de Comodoro Comodoro Rivadavia Tenemos muchísimos amigos Y una de las voces De los moros Está radicado allí Bueno Aprovechando los saludos Vamos a saludar Desde esta cueva De los artistas A el representante Carlito Saltá Mirano Representante de Leo Dan aplauso para Carlito A los representantes Que nos apoyan mucho A Beto Dorman A Chacho Franco A Cholo A Jorge Yandé Gracias por el apoyo Jorge A Carlos Re Gracias por el apoyo Alfredito Luján Representante de Juan Ramón Muchísimas gracias Y desde Estados Unidos Decía Nos ve siempre Nancy Guerrero Y el productor José Luis Nani Un saludo grande A la gente de Radio 10 A todos los locutores Locutoras Operadores Escuché la otra vez En Radio 10 Con un amigo Con Babi Echecopar Lo ve todos los viernes El programa Pasó los temas Es un grande El Babi Echecopar De Radio 10 Un aplauso para él Arriba Arriba querido 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 Babi Y yo sé El éxito Que me tenés Con tu obra En todo el interior Del país Babi es siempre Récord de público Y saludamos Y saludamos también Al conductor de tangos Al querido Jorge Boccacchi Y un feliz cumpleaños Para el representante De HO Producciones Mi amigo Horacio Gómez Feliz cumpleaños Horacio Horacio Bueno Resulta de que Va un tipo Una persona Un tipo Iba a decir Un tipo Pero queda feo Un tipo Una persona Al oculista Porque tenía un problema En la vista Entonces le dice No veo de este ojo ¿De cuál ojo? De Ekoaste Ah De que está bajo el vino Entonces le dice Que problema Le hizo la radiografía Dice Bueno amigo Mire Yo los Le voy a ver a usted Los dos ojos No veo Así que yo Se los voy a poner En un frasquito Y usted se los lleva A su casa Que barro Dice ¿Y qué no voy a ver más Doctor? Y si usted lo pierde Es problema suyo Mi hijo Señores En la curva De los artistas Levantamos la copa Brindamos Tengo algo para contarte A ver A ver A ver Bueno Brindemos Brindemos primero Pero se toma Pondo Un saludo para Para toda la gente Que nos ve En todo el país Gracias por el afecto Y el cariño Y la cantidad De llamados Que recibimos Permanentemente De todo corazón Gracias Porque yo sabía Que vos tenés Una acordeón histórica Si señor Vos sos un tecladista Acordeonero Y estuve con el maestro De la música tropical Padre de la cumbia En la Argentina Don Elí Toro Álvarez Don Elí Toro Álvarez Un histórico Del cuarteto imperial Yo tengo Yo tengo el acordeón piano De él Toda letrificada Mirá Y estuvimos Charlando Le llevé discos De los mensajeros Porque Hay muchos Bandoleros Que usan La marca De él Cuarteto imperial Como a mí No me gustaría Que usen Los mensajeros De Colombia Eso para diferenciar Será un estilo Similar Dar a otra parte Y nos juntamos También Estuvo muy bendita Esa reunión Y el saludo Me regaló Sus libros Donde cuenta Toda la historia De ese cuarteto Único El grandísimo Cuarteto imperial El original Marcó una historia Marcó una historia Le hablo a la cámara Le hablo a todo el público Gente Y nos juntamos También Con Freddy Elí Freddy Otro grande Toro Morales Que quedamos En juntarnos Eduardo Vos conocías Una historia Entre Freddy Y yo Pero tranquilo Porque está todo No bien Sí, todo bien Claro que sí Sí, es cierto Muy bien Y que hay malos entendidos Porque hay malos consejeros También Que se ganan También sus pesos Formando litigios Que no los debe haber Y que en la música Tropical colombiana Nos tenemos que juntar Todos Unirse Desde el cuarteto De Don Elí Que sería A ellos Yo le digo Don Elí Usted es un faro Para nosotros Que nos ilumina Todo Y a la vez Cuarteto Imperial Perdón Digo Coca-Cola Nosotros somos El sodero de la esquina Así No sé si me explico Pero la sed La va a calmar También con nosotros Entonces Claro ¿Me entiendes? Venimos proyectándonos A ese Por el trabajo Gracias a vos Y a todos Vos lo viste El hombre Con los años que tiene La humildad De fuera de todo De todo Me vio a mí Y dijo Eh, pelado Mirá Le digo Antes yo tenía No, pelado ¿Se acordá que en el palenque tuvimos un problema Dice Con una guitarra Y vos nos prestás Mirá, mirá ¿De dónde se acordá? Del año 70 Buena gente Buena persona Señores Hasta aquí Este momento maravilloso Con grandes amigos Aquí En la mesa De la cueva De los artistas A ver Tiene algo en el final de ellas No, no, no Puedo Este Eh Dejar de mandarle un saludo A mi querida esposa Que está pasando En este momento Los votos para una pronta recuperación Para Peti Porque ahora está Recontra bien Para ella Un aplauso Un cariño grande Un beso muy grande Hermosa señora Gracias Hasta aquí la cueva De los artistas Seguimos compartiendo Este Welcon Hay que reír Sacar También cantar Bailar Y así la vida Será más feliz Bueno Ven muchachas Ven bailemos Suavecito Saltadito Que hay más todavía ¡Oh! ¡Uh! Mundo Electro Mundo Electro Más de 12 años Acompañando a comerciantes Y emprendedores Mundo Electro Venta de equipamientos comerciales Muebles y artículos para el hogar Una empresa familiar Que con el sistema de pago por día y semanal Ayuda a todos los comerciantes A seguir creciendo Mundo Electro Estamos en Zona Sur Y Zona Oeste Sacate un crédito en cuotas fijas Y ganale a la inflación Seguinos en todas nuestras redes sociales Comunicate con nuestros asesores de ventas Al 11-24-66-0928 11-22-56-64-66 Mundo Electro Local de ventas al público Pedro Suárez 1620 Luis Guizón Teléfono 11-25-86-05-52 Mundo Electro Creciendo día a día Si usted te quiere comer bien Bien pero muy bien Visite El Sol del Estudiante Desde 2003 Horno de barro Parrilla, restaurante Salón climatizado El Sol del Estudiante De martes a domingos Almuerzos Reservas 11-626-44-105 11-626-44-105 El Sol del Estudiante El Elegido de Todos Camino de Cintura 998 Esquina Burlando A 100 metros de Avenida Valet En Luis Guizón Te esperamos Federación de Trabajadores del Tabaco De la República Argentina Obra Social del Personal De la Industria del Tabaco El mejor servicio y atención Para sus afiliados Hoteles, campos recreativos Clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Aterno ICRL Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Quilmes Oeste Compresores de aire Nacionales Seis Portados Compresores de aire Compresores a pistola y tornillo Sopletes para pintar Compresores Temperley Avenida Eva Perón Espasco 1536 Entre Bombero Oriño y Ceballos Temperley En Braques Carlos Lo mejor de la zona sur En Braques Carlos En Braques Carlos En los horas 1650 Luis Guizón Miguelito Taller de chapa y pintura Miguelito Cabina de pintura Moreno y French Branson Maximiliano Suspensión Alineación Balanceo Reparación Tren delantero Suspensión Regulable Repuesto Neumático Luricentro Baterías Maximiliano Suspensión Asesor Senador Raúl Rey 2040 Rancho General Paz En Buenos Aires Alguien hizo la letra Alguien Hizo la música Zada y Alfagones Ruta Dulce Un bombón Hecho alfajor Riquísimos Alfajores Ruta Dulce Un bombón Hecho alfajor Calle 1 Número 2230 San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Realmente exquisitos La primavera Confitería y panadería Calle 8 Número 180 Y avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y panadería La primavera He elegido de todos Pichilandi Pichilandi Su nuevo éxito Pichilandi Siempre fíjate Quiero encontrar A la luna Pichilandi Pichilandi ¡Pichilandi! 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 A mover las manitos El galpón GNC Renovación de obligas Pruebas hidráulicas El galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Y sus muchachos Ángel Vargas 418 Loma de Zamora Teléfono 4 839 1668 Y celular 1126 0888 8840 Movilito mi amor Soy Humberto Ortiz Director de FM Hueco Invito a escuchar Y pasar el mejor tiempo De tu vida FM Hueco En 105.9 Te hace vivir Emociones Maricino de Moni Pasión y Condena Que tenga el perfume de tu voz Ninguna Traicionera me engañaste Traicionera eres bella Pero conmigo jugaste Traicionera te burlaste Traicionera me engañaste Traicionera eres bella Los más grandes éxitos De un número uno El elegido de todos Pichilandi ¿Por qué será Que me enamoro De quien no hay que enamorarse ¿Por qué será Del mejor Lo mejor Nena divagante Gran éxito Pero yo soy como soy Un divagante Y una aventurero Pichilandi Showman Cantante Animador Y otro gran suceso En su voz La mamadera La mamadera Pichilandi La vigencia del rey de la movida Tropical Gira Nacional Artista H.O. Producciones Contacto 011-15-3892-1311 Fichilandi Fichilandi El elegido de todos Tengo un problema Tengo un problema Y no puedo solucionarlo Tengo dos muchachas Que me están volviendo Loco Otro golazo INBR DAD NCHL-15- Dragon oirret Y en NCHL-15-15-15-151 Negra, negra linda, dígame una moneda, no se abrala, asegura que te queda, negra linda, guardada en el carro. Negra, negra linda, la pongo en la cabeza. Negra, negra linda, la pongo en la cabeza. Negra, negra linda, la pongo en la cabeza. La pachanga, te va a gustar, dirección general Jorge Díaz Taroco, contacto más 598-94-2222-64 y Alejandra Colacchio, más 54-911-2469-0276. Nuevo éxito de Pablo Gabriel. ¿Dónde están todos los negros? ¿Dónde, dónde? Ellos vienen por ahí. ¿Dónde están todos los negros? Pablo Gabriel, el internacional. Soy rockera del sur y no me hagan cambiar. Estoy de vuelta, ya estoy aquí. En el campo fui... Siempre seré la otra. La Nora Van, atrapando multitudes. La otra. El suceso bailable en el momento. La Nora Van. Me tendrás que esconder. Y su gran éxito, la otra. De la mano de Carlos Producciones Artísticas, señores, llega la música tremendamente bailable de Natalia Díaz y la Country Band. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Estoy de vuelta, ya estoy aquí. En el campo fui feliz. Vean el campo fui feliz. La ciudad... Mi taché. Otra vez a trabajar. En el campo... En el campo... Siento la paz. No existen ruidos de motores... Vacaciones que disfruté Y en un año volverás Ver el verde de los lados Amarillo un lugar Por las noches las estrellas Como el sol Como el sol La fórmula de Welcon es alegría Diversión y fundamentalmente muy buena música Señores, aquí Rosa, Rosa Negra En la mano de Carlitos Pérez Mucho amor Rosanilla 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 Bailaba con una amiga Cuando de pronto llegaste tú Y no pude comprender Tu media vueltito actitud Bailaba con una amiga Cuando de pronto llegaste tú Y no pude comprender Tu media vueltito actitud Los celos ya no son Ninguna solución Tendrás que aprender A creer en el amor Tus celos ya no son Ninguna solución Tendrás que aprender A creer en el amor Una peleita y nada más Eso fue, eso fue Una peleita y nada más Mañana tú volverás Una peleita y nada más Eso fue, eso fue Una peleita y nada más Mañana tú volverás La peleita y nada más La peleita y nada más La peleita y nada más Música La peleita y nada más 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 Mundo Electro Más de 12 años Acompañando a comerciantes Y emprendedores Mundo Electro Venta de equipamientos comerciales Muebles y artículos Para el hogar Una empresa familiar Que con el sistema de pago Por día y semanal Ayuda a todos los comerciantes A seguir creciendo Mundo Electro Estamos en zona sur Y zona oeste Sacate un crédito En cuotas fijas Y ganale a la inflación Seguinos en todas Nuestras redes sociales Comunicate con nuestros Asesores de ventas Al 11 24 66 09 28 11 22 56 64 66 Mundo Electro Local de ventas al público Pedro Suárez 1620 Luis Guizón Teléfono 11 25 86 05 52 Mundo Electro Creciendo día a día Si usted te quiere comer bien Bien pero muy bien Visite el Sol del Estudiante Desde 2003 Horno de barro Parrilla Restaurante Salón climatizado El Sol del Estudiante De martes a domingo Almuerzos Reservas 11 626 4 4 1 0 5 11 626 4 4 1 0 5 El Sol del Estudiante El Elegido de Todos Camino de Cintura 998 Esquina Burlando A 100 metros de avenida Valeta En Luis Guizón Te esperamos Federación de Trabajadores del Tabaco De la República Argentina Obra Social del Personal De la Industria Del Tabaco El mejor servicio Y atención Para sus afiliados Hoteles Campos Recreativos Clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Aterno ICRL Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Quilmes Oíste Compresores de aire Nacionales E importados Compresores a pistola y tornillo Sopletes para pintar Compresores Temperley Avenida Eva Perón Espacio 1536 Entre Bombero Oriño Y Ceballos Temperley Embraques Carlos Lo mejor de la zona sur Embraques Carlos Pedro Suárez 1650 Luis Guizón Miguelito Taller de chapa y pintura Miguelito Cabina de pintura Moreno y French Branson Máquez Similiano Suspensión Alineación Balanceo Reparación Tren delantero Suspensión regulable Repuesto Neumático Lugricentro Baterías Maximiliano Suspensión Asesor Senador Raúl Rey 2040 Rancho General Paz Buenos Aires Alguien hizo la letra Alguien Hizo la música Zadaí Alfajores Ruta Dulce Alfajores Ruta Dulce Un bombón hecho alfajor Riquísimos Alfajores Ruta Dulce Un bombón hecho alfajor Calle 1 Número 2230 San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Realmente Exquisitos Realmente Exquisitos La Primavera Confitería y Panadería Calle 8 Número 180 Y Avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y Panadería La Primavera Los más grandes éxitos De un número uno El elegido de todos Pichilandi ¿Por qué será Que me enamoro De quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será Del mejor Lo mejor Nena divagante Gran éxito Pero yo soy como soy Un divagante Y un aventurero Pichilandi Showman Cantante Animador Y otro gran suceso En su voz La Mamadera La Mamadera Está caliente Está caliente La Mamadera Pichilandi La vigencia Del rey De la movida tropical Gira nacional Artista HO Producciones Contacto 011 15 38 92 13 11 Pichilandi El elegido De todos Visita la página De Pentagrama Musical www.pentagramamusical.com.ar A mover las manitos El Galpón GNC Renovación de obligas Pruebas hidráulicas El Galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Y su multa Ángel Vargas 418 Lomo de Zamora Teléfono 4 839 1668 Y celular 1126 08 8840 Soy Humberto Ortiz Director de FM Hueco Invito a escuchar Y pasar El mejor tiempo De tu vida FM Hueco 105.9 Te hace vivir Emociones Marricino De Moni Pasión Y Condena Que tenga el perfume De tu voz Ninguna Me engañaste Reisonera Eres brisa Pero conmigo jugaste Reisonera Te burlaste Reisonera Me engañaste Reisonera Eres brisa Yo tengo un problema Y no puedo solucionarlo Tengo dos muchachas Que me están volviendo loco Otro golazo Y NBR Record Yo Te sigo esperando Julián Lo siento por ti ¿Qué será de mí? Negra Negra Linda Pídeme una moneda No se apala Acura que te queda Negra Linda Guardada en el cartón Negra Negra Linda La pongo en la cabeza Cristiano Sicini Y su gran Suceso Me gané La lotería Que linda la vida Que lindo el amor Con mi morenita Amílcar El rey del cuarteto Que linda Que lindo el amor Con mi morenita Y su gran suceso Que linda la vida Retupan los tapores A bailar con la pachanga Y la cumbia buena Vamos a bailar La cumbia que se viene Sábado la noche Y la cumbia que suena La pachanga Te va a gustar Dirección general Jorge Díaz Taroco Contacto Más quinientos noventa y ocho Noventa y cuatro Veintidós veintidós Sesenta y cuatro Y Alejandra Colagio Más cincuenta y cuatro Nueve Once Veinticuatro Sesenta y nueve Cero dos Setenta y seis Siempre seré Lo nuevo La Nora Van Atrapando multitudes La otra El suceso bailable Del momento La Nora Van Me tendrás que esconder Y su gran éxito La otra La otra La otra Visita la página de Pentagrama Musical www.pentagramamusical.com.ar Bueno, este saludo Y este tema Va en especial Para Bailar Socañar Y así suena El estilo inconfundible De Escándalo Para vos Ven Deja todo Como estás Y no preguntes nada Que mi tierra seca Necesita tu agua Ven Deja todo Como estás Y no preguntes nada Que el amor se nace Que el amor se nace Hacia de mañana Ven Que el cazador Busca la presa Y con el arma siempre aleta Para darle al corazón Para darle al corazón Ven 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 Que te quiero aquí Servida Sin disparos Sin heridas Porque soy Tu servidor No, no Pero que no Pero que no Que no se malentiendan Que soy un cazador De una sola presa Pero que no Que no se malentiendan Un cazador Que fue Y cazado Por su presa Ven Deja todo Como estás Y no preguntes nada Que mi tierra seca Necesita tu agua Ven Deja todo Como estás Y no preguntes nada Que el amor se nace Hacia de mañana Ven Que el cazador Busca la presa Y con el arma siempre aleta Para darle al corazón Ven Que te quiero aquí Servida Sin disparos Sin heridas Porque soy Tu servidor No, no Pero que no Que no se malentiendan Que soy un cazador De una sola presa Pero que no Que no se malentiendan Un cazador Que fue Y cazado Por su presa Pero que no Que no se malentiendan Un cazador Que fue Y cazado Por su presa La mamadera La mamadera El nene está caliente Está caliente La mamadera El nene está llorando Es lo que quiere el nene El nene está enojado Es lo que quiere el nene El nene quiere Tomar la mamadera Porque la noche entera Con hambre la pasó Y la mamita Le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche ya se enfrió La mamadera El nene está caliente Está caliente La mamadera La mamadera La mamadera El nene está caliente Está caliente La mamadera Me duele Me duele Me duele el corazón Cuando comprendo Me duele Saber que la que quiero Tiene dueño Y lucho En contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable Y no lo niego Por qué será Que me enamoro De quien no hay que enamorarse Por qué será Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde Por qué será Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino Por qué será Que cuando amo Me equivoco De camino Por qué será Que me enamoro De quien no hay que enamorarse Por qué será Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde Por qué será Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino Por qué será Que cuando amo Me equivoco De camino Hasta aquí Los consagrados De nuestra audiencia Les dejo un chao Con afecto Que tengan buena semana Fue una realización De Humberto Ortiz Welcome Show Hay música en el aire Welcome Show Tu amigo Pichilante Está